Señores, escuchen esto. Enfermos y pacientes esperan en las afueras de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde incluso en ocasiones se ven obligados a fabricar camas improvisadas. Wendy Hill estuvo en el lugar y nos narra cuál es esta situación. Claro, yo entro, me sacan para afuera como una perra, me botan como una perra y con hambre muriendo la paria ya entro. Parecería el escenario de un parque o área verde donde las personas se reúnen para compartir, pero es la sala de espera improvisada de la maternidad La Alta Gracia. El tiempo se hace incalculable, pues pueden ser minutos, horas y hasta días. Parte de las avenidas, aceras y contenes de los alrededores funcionan como el lugar donde se combina la desesperación, el dolor y hasta la frustración de parturientas y familiares en busca de un servicio médico. Noemi García, menor de edad, narra la pesadilla que vivió el que sería el día más importante de su vida, ver nacer a su primogénito. Fue muy duro conmigo. Yo caminé en todos esos lados, en todos los lados, caminé, 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 conmigo. Y no, ni caso me dicen, solamente la suegra mía que le dije mala palabra para yo entrar. Pero si no es por eso, allá afuera que yo iba a parir. Como ella, llanamente otros viven situaciones similares, personas con la incertidumbre de no saber el destino de su familiar o el suyo propio. Yo tengo una hija mía que tiene 10 días parida con cesárea. Ayer se la ve la cesárea y la traemos para acá como antes de las 11. Todavía eran las 7 de la noche y no me ha tenido esa niña. Día con Ana, parida con un hombre, todavía no sé que uno entra a ver su paciente, no que lo está atendiendo bien. Y las mujeres embarazadas la mandan para su casa, hay pariendo y muchachos en su casa. El distanciamiento social y las medidas de higiene han provocado que el personal del centro asistencial deje pasar únicamente a las embarazadas a sus instalaciones. Yo amanecí afuera, en emergencia, el día que la traje a la hora, mañana, el domingo, que amaneció, que se me puso mal en mi casa. Y tuve que amanecer en el piso. El tiempo de espera depende de la llamada con su nombre del personal de salud a cargo. Esas personas lo que esperan es que las autoridades implementen otros mecanismos para así poder facilitar el calvario que puedan pasar tanto ellos como sus enfermos. Buen Dijil Noticias, Telemicro.